Hola profesoras y profesores, colegas, entrenadores, técnicos, deportivos, profesores de cohesión física y tu telemunde. Aquí ustedes saben que para ser un director de talentos hay que estudiar, pero acá hemos encontrado algo simplificado. Por ejemplo, vamos a ver la opinión de Roberto Martínez, entrenador de la selección de los diálogos rojos de Bélgica, que actualmente logró el tercer puesto en la Copa del Mundo y que nos simplifica la vida. O sea, con una cualidad excepcional podemos ya trabajar a nuestros talentos. Ojo, atención, pestaña y ceja. Aquí viene la conversación personal. Yo pienso que es importante de no buscar un jugador perfecto. Cuando detectas, debes encontrarle al chico joven una cualidad excepcional. Solamente necesitas una sola cualidad para formar un futbolista y de cual deberás darle la mejor formación posible. Esto puede ser que el chico simplemente tenga una fuerte voluntad que quiere ser profesional. Es muy importante detectar una cualidad realmente excepcional, no una justa cualidad normal, sino una cualidad excepcional. Él debe ser un apasionado o hacer lo que otros no pueden hacer a esa edad para ser un pro. Esto puede ser igualmente la velocidad y el hecho de pensar rápido. Hay veces los gestos no son todavía bien ejecutados en su perfección porque todavía no tienen la madurez necesaria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!